Hi, mi nombre es Mirta Mas, estoy contentísima de estar acá en Shine, ayer fue una fantástica fiesta, los que no vinieron lamentablemente se perdieron algo muy bueno, ojalá puedan venir a la próxima, estoy muy contenta con Gano Life, da muy buenos resultados, suerte a todos, somos Gano Life.